Cuéntanos, llegas a Acapulco después de Cabo, ¿cómo tomas justamente la adaptación en el suelo mexicano? Bien, bien, la verdad que muy bien, me siento ya más adaptado. A Cabo no pude llegar con muchos días de anticipación por la final que jugué en Delray Beach el lunes, llegué ya hasta el martes a Cabo, entonces no tuve los días para adaptarme lo mejor posible, pero sin embargo perdimos en cuarto de final con un partido que teníamos casi ganado, pero bueno, tristes por el no poder cerrar ese partido, pero a la vez ya contento de estar aquí en Acapulco, de estar adaptándome lo mejor posible para tener un gran torneo. Acapulco, una ciudad que hace cuatro meses exactamente sufrió un desastre natural que acabó con la ciudad, tú eres uno de los tenistas que constantemente participa en este torneo, ¿cómo tomas el hecho de que se haya tomado la decisión de se va a realizar porque se apoya a la gente que no se abrió sus puertas? Sí, la verdad que muy bien, la verdad que para mí es una gran decisión traer el torneo para acá, porque todo el mundo le está echando muchas ganas para volver a hacer lo que era Acapulco, yo creo que muchos tienen el miedo, no han venido, solo recuerdan las imágenes que pasaban en la tele y demás, y bueno, decirles a la gente que aunque no está como antes, está bastante bien, estamos quedándonos en el Princess, había imágenes del Princess que seguro estaba destrozado, pero no, los jugadores nos quedamos aquí, hay hoteles, hay casas, que no les den miedo venir a ver el tenis, apoyar a la ciudad, a Acapulco y pasársela bien. ¿Cuál es el mensaje que Santi dará en la cancha justamente para todas las personas que vendrán a verte, pese a todo lo que acabas de decir, que quizá hay todavía complicaciones, principalmente de hospedaje? Sí, no, darles el mensaje, que vengan, yo creo que vengan a apoyar a los mexicanos, que vengan a ver un buen tenis, que vengan a ver la ciudad como está, que no está como dicen que está, obviamente no está al 100%, pero creo que la gente le está echando muchas ganas para que toda la gente que venga a este torneo se la pase bien y que esté lo mejor posible y, como te digo, que vengan a ver un gran evento y apoyar a los mexicanos. París 2024 está en tu mente, justamente, te estás manteniendo ahí, en el límite del top ten. Pues sí, digo, falta todavía mucho tiempo, ahora el próximo mes tengo que defender los puntos de Miami y de Ina Wells y demás, pero bueno, este, mi meta es primero enfocarme en mis torneos y después, ya hasta julio, viene el tema olímpico y ojalá podamos, me encantaría, era un sueño estar en mis segundos Juegos Olímpicos en París, una ciudad donde he tenido grandes resultados ahí, donde los tengo en el corazón y ojalá pueda estar ahí compitiendo junto con otro mexicano. Justamente el año pasado fue donde te coronabas ahí con tu ex compañero, justamente fue una estrategia, ¿no?, el hecho de cambiar para llegar de la mejor manera a este año, justamente la, previo a París 2024. Sí, sí, él tomó un poquito la decisión por el lado de federativo y olímpico, por Copa Davis y demás, de jugar con otro francés para preparar unas olimpiadas, era un sueño para Roger Bacialán poder jugar, las que nunca han jugado unas olimpiadas y son en casa, entonces para él era un sueño y bueno, lo único que le pedía a la federación y todo esto era jugar con otro francés en la temporada, pues para llegar lo mejor posible, entonces, bueno, fue una decisión a lo mejor difícil para él, pero al final encontré una buena pareja, encontré a un ex número uno del mundo, ganador de Wimbledon y creo que venimos haciendo bien las cosas y ojalá que podamos tener grandes resultados a lo largo del año. Mañana estamos a cinco meses de París, bien dices, depende del ranking, pero hoy si tuvieras la oportunidad de escoger a quién sería el compañero ideal, tomando en cuenta su tenis como tal. Bueno, si yo me mantengo top 10, pudiera escoger, pero tengo que escoger a alguien dentro de los 300 mejores del ranking, hoy en día solo está Hans Hatch y Vicky Reyes Varela y hoy en día el que mejor está jugando es Vicky, después en tres, cuatro meses puede cambiar, ojalá que Escobedo y que Rodri Pacheco estén dentro de los 300 mejores y tenga más opciones en dado caso de que yo me mantuviera en el top 10. Pero sí, lo importante es de alguna forma poder estar ahí en París, de poder competir y de darnos esa oportunidad de soñar, buscar una medalla para México. Y la última, ¿por qué crees o consideras que te has encontrado con tu mejor versión? Ya quizá cuando varios te consideran veterano como tal, porque además se ve que disfrutas en la cancha, los disfrutas fuera de, porque también ya incursionas como youtuber, como blogger. ¿Cómo combinas todas estas? Bueno, creo que trato de disfrutarlo también con mi familia de una manera diferente. Sé que esto no va a durar para toda la vida. Trato de que estos últimos años tratar de alargarlo lo más posible, porque al final lo que más me gusta hacer es competir, viajar a estos torneos como jugador. Los últimos años me he conocido a mí mismo mucho más, me he mantenido fuera de lesiones, una mejor alimentación, un mejor rendimiento dentro y fuera de la cancha. Mentalmente me siento muy bien. Y eso es muy importante, por eso al final encontré mi mejor tenis el año pasado, y ojalá que este año no sea la excepción, y que pueda alargarlo lo más posible. Le echas ya hoy justamente para competir lo que es esta noche en Acapulco. ¿Cómo afrontarás este partido? Sí, es un partido, obviamente, cada partido, si vas a avanzar no se va volviendo más difícil, hoy es un cuarto de final. Esperemos que poder jugar un buen tenis, una buena estrategia, que el apoyo del público sea factor, y aprovechar todas esas circunstancias que tenemos acá en Acapulco, y soñar con ganar hoy y estar en las semifinales del día de mañana. Bien, preguntarte, ¿por qué consideras que tu mejor tenis quizá lo encontraste ya cuando tenías un gran recorrido dentro del circuito? Bueno, creo que en técnico encuentro nativismo, encuentro la mejor forma de jugar, encuentras un buen compañero, y creo que todos a la vez encuentras también el apoyo de patrocinadores para poder hacer mejor las cosas, y todo eso ha sucedido, es muy importante para mí, tarde o temprano, no importa que haya sido a los 40 años, que haya sido al final, se dio a lo que estoy actualmente en el mundo, y es mejor decir que se dio a que no se dio, entonces es muy importante para mí poder tratar de extenderlo unos años más. ¿Se disfruta justamente ese hecho de saber que te tomó 20 años, quizá por así decirlo, o más, el hecho de llegar a ser top 10 del mundo? Sí, al final es una meta que, cuando empiezas en el tenis, te tienes clara al final, si ves que en 10 años no estás cerca, hay muchos que dicen que desisten de la meta, y que dicen, bueno, a lo mejor se retira en el tenis, yo decidí tratar de alcanzarla año tras año, estuve cerca en algunos años, estuve 20 del mundo, con una muy buena carrera, estuve en varias finales de Gran Elam, pero al final de cuentas, el año pasado se dio todo, se dio toda la vez en un último año, y muy orgulloso de después de 20 años haber tenido esos resultados. ¿Hubo un cambio en tu tenis para llegar a esa mejor versión de Santi? Sí, en mi tenis, en mi educación, en mi manera de pensar, en mi familia, en todo, creo que en el tema económico, obteniendo los apoyos, creo que todo fue un factor que al final influye mucho en el rendimiento dentro de la cancha. Ahora cuéntanos, tenemos a ti dentro de tu copia, el año pasado, Julian Molmos también se encontraba en ese lugar en la Putea, ¿por qué consideras que el tenista mexicano es una gran pareja o luce más en dobles que en singles? Bueno, hay veces que toca así, a veces a mí, obviamente como utilizas, tu sueño es ser singlista, cuando eras singlista no tenía los apoyos indicados para seguir con un buen equipo y decidí tratar de hacerlo en el dobles que era que siempre tienes un compañero al lado, que puedes compartir gastos, etcétera, y bueno, creo que se pueden hacer mucho mejor las cosas, hoy en día, Rodri Pacheco apenas va empezando y creo que es nuestra próxima futura estrella, que ojalá que lo pueda lograr estar entre los primeros y a partir de ahí, bueno, que salgan muchos más mexicanos. ¿Consideras que entonces el tenista mexicano, también el hecho de que siempre nos dicen que somos muy solidarios, muy amigueros, por así decirlo, eso también es un factor para justamente que en parejas luzcan más? Pues no, no es tanto en ser amiguero, el dobles al final también es tenis, de la manera, el tipo de juego que fue, yo cuando jugaba singlista era un saque y red, entonces eso al final sirvió para que el dobles fuera más fácil la transición y siempre de juveniles, fue el número uno del mundo juvenil de dobles y eso al final de mi carrera, pues bueno, teniendo esos resultados, traté de concentrarme y de ser lo mejor posible en lo que era más bueno. Gracias, Andy. Sí. Sí. Gracias por ver el video.